...abierto, si despejo ramenado Despejado dan la carne Sin nube, nube Despejado dan la carne Despejado dan la carne Despejado dan la carne Despejado dan la carne Despejadoén un cuerpo Despejado, pecado, pecado Despejado abierto Assunto al boca Vivo Transparente ¡Vamos! sin nubes, sin nubes, en esta cama, en esta cama, encendida, sin nubes, otra vez estoy encendida, sin nubes, porque sería muy divertida en la sala, después de tanta feliz, dejé pensando, todavía en la cama, con la boca, sin nubes, ¿qué es el cerebro? Él, pero ella también la mente, le respondió, como una lazada nubes, y el hermano de mi heredita, el cerebro, es como una lazada, sin nubes, y el hermano de mi heredita, el pecado, el pecado, el pecado, el pecado, la piel, por pie, el pecado, el pecado, se fragan, el pecado, por pie, Pejada, sin nube, abierta, sin espejos, pejada, sin nube, abierta.